En esta clase, lo que vamos a hacer es agregar una nueva categoría y ustedes lo van a hacer de tarea. Puedo borrar este console.log y voy a crearme una función acá que se llame constante onAddCategory. Va a ser una iguala, una función de flecha, abresó las llaves y presionó Enter. Por ahora, no me interesa que recibamos ningún argumento, no es lo importante. Voy a colocar aquí arriba un botón que diga agregar, algo así. Voy a grabar los cambios, voy a revisar el navegador web y tenemos este botón horrible que dice agregar. La tarea es la siguiente. Ustedes investiguen con lo que han visto. Usualmente yo les dejo tareas que con lo que ustedes acaban de ver tienen lo suficiente para hacerlo por su cuenta, pero si les faltara algo, entonces ustedes podrían investigar por allá afuera. Pero lo que necesito, por menos que hagan esta tarea en los próximos cinco minutos, cuando yo les diga, es que agreguen un nuevo elemento a el listado de categorías. En teoría, cuando ustedes agreguen un elemento a este arreglo, automáticamente va a aparecer aquí, porque cuando se agregue y note que hubo un cambio en nuestro estado, que este es nuestro estado, cuando detecta un cambio, entonces va a volver a redibujar lo que tenga que redibujar. Entonces van a ponerle pausa a la tarea. Lo único que necesito es que ustedes agreguen por lo menos uno, que agreguen algún tema que a ustedes les guste. Por ejemplo, voy a poner aquí valorant, 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 o cualquier otra cosa. Agreguen algo, agreguen una nueva categoría y eso es todo. Y asegúrense que cuando ustedes lo agreguen, aparezca aquí. Ahora, si ustedes no lo pueden hacer, vean el video y continúen haciendo el video, pero nuevamente mi objetivo es que ustedes se ensucien las manos y traten de hacer esto por su cuenta. Es sumamente útil para afianzar lo que hemos aprendido hasta el momento. Ponenle pausa al video, hagan esa tarea. Pausa ya. Ok, como les fue, lo lograron hacer. Espero que no hayan tenido ningún inconveniente, pero la verdad es que al principio cuando estamos aprendiendo, cosas así de sencillas pueden ser bastante retadoras, pero nuevamente es porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas como React las necesita. Ok, lo primero que tengo que hacer acá, voy a poner un console.log y voy a escribir el objeto que yo quiero insertar. Eso sería lo primero que se me ocurriría a mí para ir probando. Voy a colocar un console.log ahí. Cuando yo hago clic en el botón, entonces voy a escribir onClick, tab, y voy a mandar a llamar mi función de onAddCategory, y lo puedo mandar a llamar así. Grabo los cambios. También hay gente que le pone handleAddCategory. En vez de on, le ponen handle, pero depende mucho de cómo ustedes quieran ponerlo. OnAddCategory me parece que tiene mucho sentido. Voy a regresar al navegador web, voy a irme a la consola, voy a tocar el botón de agregar, y efectivamente estoy logrando pasar a este punto. Es decir, toco este botón, está lanzando esta función, y está bien. Ok. Ah, bueno, muy fácil, Fernando. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tomar mi arreglo de categorías, punto push, y voy a añadir Valorant. Tiene sentido también, ¿no? Voy a grabar los cambios, voy a regresar al navegador web, voy a tocar el botón, voy a tocar el botón, voy a tocar el botón, y ups, esto como que no está funcionando como yo esperaba. Si me voy a la pestaña de los componentes de React, voy a recargarlo, voy a tocar nuevamente el botón, voy a tocar el botón, y no está pasando nada. El estado no está cambiando, y por eso es que no se está redibujando nada. Interesante. Ok, esta no es la solución. Bueno, ustedes en React van a tener que empezar a quitarse, no es que no puedan usar el push, pero tienen que empezar a quitarse ese, que el push es lo que ustedes usan para insertar en arreglos. Mi consejo es que dejen de usarlo hasta que ya comprendan bien cómo funciona React. El push por ahora lo vamos a evitar usar hasta donde sea posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso, es lo que van a preguntar, porque en este caso el push es utilizado para mutar un objeto, y nosotros queremos evitar las mutaciones, y React, hasta donde es posible, trata de no hacer mutaciones. Ok, trata de no mutar el estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo estado. Ok, un nuevo arreglo. Eso es lo que vamos a hacer. Y para utilizarlo y para crearlo, ocupamos este setCategories. Entonces, el setCategories es lo que nosotros tenemos que llamar cuando queremos cambiar las categorías. Entonces, setCategories, paréntesis, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo hago para insertarlo? Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Una sencilla es que nosotros hagamos, abramos y cerramos llaves. Es decir, voy a crearme un nuevo arreglo, y ese nuevo arreglo, por ejemplo, va a ser Hola Mundo. Empecemos por este punto. Va a ser un arreglo que tiene dentro un Hola Mundo. Grabemos los cambios, regresemos al navegador web, y si yo toco el botón, van a ver que ahora tenemos Valorant y Hola Mundo. Pero, ¿por qué apareció Valorant? Y eso es porque viene siendo acarriado del montón de basura que tengo anteriormente. ¿Ok? Lo toco Hola Mundo. Toco Hola Mundo. Perfecto. Ahí vamos bien. Vamos bien. Pero, obviamente, yo no quiero Hola Mundo. Yo quiero mantener todas mis categorías anteriores y simplemente adicionar esta nueva. Entonces, para hacer esto, puedo hacer el operador spread de las categorías. Ok. Hago una copia, por decirlo así, de todas las categorías que hay, y al final voy a añadir Valorant. Ok. Hola nueva. Voy a grabar cambios. Voy a revisar al navegador web. Voy a tocar el botón y aquí tenemos Valorant. Voy a recargar el navegador web. Esta es mi instancia. Los valores que tengo. Voy a tocar el botón y ahí tenemos Valorant. Es más, si yo vuelvo a tocar, 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 ahí empieza a insertarse. Solo que esto está violando que la llave tiene que ser única. Ok. La llave tiene que ser única. Tendríamos que evaluar que no exista y si no existe lo insertamos, por ejemplo. Pero ahorita no nos calentamos la cabeza con eso. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, porque usualmente cuando yo digo, hey, hay varias formas de hacerlo, luego alguien me pregunta en los comentarios, hey, ¿cuál es la segunda forma? Bueno, aquí ustedes tendrían las categorías, categories, o vamos a poner categories que haría referencia a la instancia local, pero voy a ponerle como cat solo por ahora y vamos a hacer lo mismo. Voy a desestructurar categories y voy a añadir Valorant. Y aquí estamos utilizando el callback que también se puede mandar a las funciones de el useState. Voy a grabar los cambios, voy a regresar y recargar el navegador web. Esto debería seguir funcionando. Obviamente tenemos el problema de que no podemos insertar más de un elemento con ese nombre, pero eso está bien. Ok. Por ahora está bien. Perfecto. Esto se puede hacer, pero me gusta más en este caso hacerlo así. Y esa era la tarea. Espero que ustedes lo hayan logrado y si lo hicieron genial y si no lo lograron, no se preocupen, estamos aquí para aprender. Recuerden, la desestructuración no es algo difícil y tampoco es que va a causar grandes problemas de performance. No, de hecho esto es algo recomendado. Otra cosa es que si ustedes lo quieren insertar al inicio, entonces lo pondrían aquí y luego hacen la desestructuración de las categorías. Ok. Voy a grabar los cambios, voy a regresar y toco y ahora sería la primera que estamos insertando aquí. Bastante útil, pero nuevamente queda mucho su discreción. Por ahora dejémoslo que la última categoría sea la primera en mostrarse aquí. Y así cada vez que agreguemos una nueva, vamos a ir empujando las otras. Y así quiero que sea esta funcionalidad. Por ahora dejémoslo hasta ese punto y nos vemos en la próxima clase, continuando con nuestros ejercicios de React.